Si quiere darle un hogar lleno de amor a un perro o gato sin familia, el Centro de Atención y Protección Animal de Ibagué, CAPA, tendrá una jornada de adopción este domingo 26 de mayo. El próximo 26 domingo a las 9 de la mañana vamos a realizar una jornada de adopción en el Centro Comercial La Estación. Los requisitos que pedimos para las adopciones es fotocopia de la cédula y fotocopia de un recibo público de la persona que va a ser el adoptante cuidador de la mascota. Es muy sabido y creo que quienes van a la calle ven la cantidad de animales que se encuentran en el estado de abandono. El Centro de Atención y Protección Animal, CAPA, se encarga de recogerlos y buscarles hogar a aquellos animalitos susceptibles o que se encuentran en maltrato. Entonces el fin de nosotros es aquellos animalitos que están acá en el CAPA, que están en situación, en el momento de adoptarlos, llevarlos al Centro Comercial para que las personas de buen corazón que quieran acercarse y ver qué animalito los enamora y a qué animalito quieren darle la oportunidad de cambiarle la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!